¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente Venga, venga, rapidito Ya, rapidito Venga, venga, que es lo que somos Venga, que es lo que somos Parece a mí para ti Muy bien, ya Ahora sí, vamos Los valores los cruzamos acá Y las mujeres van acá, rapidito Y empezamos Todas las mujeres, las que se sientan Ya saben, su tortazo Empezamos acá Vamos, ven Dicen Y los valores con las permitas Siguiente participante Ay, para las chicas todas bailando en su tubo Colosas No, es que tienen que bailar en este A ver, siguiente participante Vengase Vengase, vengase, mi amor Vengase, vengase Le toca, vele A la fila Vele, vamos, vele Dicen Un, dos, tres Vengase, 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 vengase ¿Quién maíz? rapidito mi amor, rapidito como que si así les están molestando por eso que se baila en manos y ahora si entonces, vean si hay el tubo completo si se vamos, sale aquí, mujeres así se baila y sin zapatos vean siguiente participante vean, ya viene cuando estuvo practicando desde ese dato vaya y como dice vean ya, ya ya, ya vamos ahora desde estos ahora si seguimos bailando ya 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 ya